hola un saludo desde toronto canadá mi nombre es carolina boca negra castaño soy una feliz y orgullosa egresada de la universidad católica de manizales programa de bacteriología en el año 2000 después de graduarme trabajé por 10 años en colombia en el laboratorio departamental de salud pública en pereira de donde soy adelante estudios en biología molecular que fue lo que me apasionó desde mi paso por la universidad ya que fue en esta gran institución donde me enamoré de la genética y la biología molecular me trasladé a canadá aquí hice mi sueño realidad trabajando en investigación primero en montreal ciudad donde la lengua oficial es el francés donde trabajé en genome quebec por poco más de cuatro años genome quebec es un centro de investigación donde gracias a muchos proyectos que se han realizado allí se han hecho grandes avances en la investigación en genómica ahora desde hace tres años vivo en toronto que tiene como lengua oficial el inglés actualmente trabajo en el oicr que es el ontario institute for cancer research donde los proyectos de investigación son totalmente enfocados en diferentes tipos de cáncer en campos como la genética la inmunooncología la bioinformática el descubrimiento de nuevos fármacos y en patología molecular todos enfocados hacia tener un mejor entendimiento y en la búsqueda continua de nuevos y mejores tratamientos y encontrar una cura para esta terrible enfermedad ahora cuando hago un análisis retrospectivo veo como desde esos salones de la universidad católica de manizales desde esos laboratorios fue donde comenzó mi sueño mi sueño de trabajar en este campo gracias UCM gracias a todos esos profesores que sembraron en esa semilla y ese deseo de lograr mis metas y mis objetivos en el campo profesional gracias